Hola a todos, que me ha gustado hacer un video de hoy en otro video, hoy voy a poner el siguiente capítulo de Caminos de Leyendas Tocando a Francis Carnau, empezamos con su primer equipo que fue el Barcelona B Jugó un total de 85 partidos y le marcaron 140 goles Luego se fue al Barça, que jugó un total de 32 partidos y recibió 37 goles Y su último equipo fue el Málaga, que jugó un total de 137 partidos y recibió 187 goles Nunca llegó a jugar con la selección absoluta, así que hasta aquí el video de hoy Y recordad suscribiros, solo cuesta un poco más